Hola, buenos días, mi nombre es Adriana Márquez, profesora de la Facultad de Derechos, Ciencias Políticas y Sociales de Colombia. Les traigo una recomendación muy especial para leer un libro llamado Vivir en Policía de Miguel Malagón Pinzón. Este es un libro corto en el cual usted va a poder ver cómo a través de la llegada de los españoles y el desarrollo de la colonia, las ciudades comenzaron a desarrollarse de una manera muy reticular, muy lineal, distinta a cómo se venían desarrollando las sociedades españolas. Pero ahí no acaba el libro, el libro nos trae formas de convivencia que aún nosotros las tenemos en nuestros ordenamientos. Y finalmente nos da a entender que el derecho no necesariamente nació en Occidente como hoy lo conocemos. Parte de los componentes del derecho que muchas veces se rescatan en Europa como propios, fueron realmente vividos mucho tiempo atrás, concretamente en la colonia, por nuestros asesos. Así que a través de este libro corto pero muy sustancioso, los invito a tener una visión articulada del derecho, la arquitectura y la convivencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!